Bueno, ya llegamos, aquí estamos en Los Ángeles, ¿qué rumbo vamos a tomar? Agarre el 5 hacia el norte, compa, y dele gas. Vámonos. De Los Ángeles salí a repartir el mandado Serían las seis de la tarde, ya casi estaba pardeando Agarre el 5 hacia el norte, ya todo estaba tratado Varios cuadros de la blanca, yo tenía que repartir Envejecí de pasada, el primer cuadro dejé Empre no dejé el segundo, y hacia el norte proseguí Cuando a modesto llegué, ahí les dejé varios cuadros Así es todo donde seguí, para tirar otros cuantos Y cuando todo cumplí, nos fuimos a celebrarlo En el flamingo tomando, con la raza periquera Y con acordeón y bajo, el alma se me acelera Y con bucaná y perico, las fachangas se hacen buenas En el flamingo tomando, con los compas ya calosos Y con corridos perrones, el alma se hace un retoso Perico levanta muerto, así le llaman mis socios ¡Más quietsan!